Hola, hola y bienvenidos a lo que sería la segunda entrega de esta serie de vídeos sobre los nodos Modbus de lectura. En esta oportunidad trataremos el nodo Modbus Getter, al cual hacíamos referencia en el vídeo pasado cuando comentábamos las alternativas de Modbus Read para evitar la saturación en las comunicaciones. Iniciamos como es de costumbre ya, mostrando un poco la arquitectura, con lo cual estaremos trabajando en este vídeo, con lo cual tendremos un power tag asociado a un smart link, con el cual nos estaremos comunicando vía Modbus TCP desde nuestro ordenador, específicamente desde el nodo de red. Como lo habíamos comentado, el protagonista de este vídeo será el Modbus Getter, un nodo de lectura Modbus TCP, cuya función requiere ser activada a través de una consigna de entrada. Permite la consulta de los valores contenidos en las bobinas y registros de retención a una tasa de muestreo definida por justamente este mensaje que debe llevar en la entrada. Las funciones soportadas por este nodo son la 1, 2, 3 y 4, las mismas disponibles en el nodo Modbus Read. Les comento además que estaremos leyendo los valores de potencia activa contenida en dos registros iniciando la dirección 3059 y este dato viene representado como un float de 32 bits. Atento con este punto, que ya tardaremos más adelante. Utilizaremos la función 3 para obtener su valor, al igual que en el vídeo anterior les recuerdo que a pesar de que el smart link permite la consulta a través de la función 100, esta no es soportada por los nodos Modbus de lectura disponibles. Asimismo estaremos apuntando la dirección 150, tomando en cuenta el uso dinámico de este identificador con respecto a la tabla de direcciones. Antes de empezar con la demostración, permítanme hacer un pequeño inciso para tratar el tema de cómo leer un float 32 en Node-RED. Y esta pregunta en el torno del Node-RED, en general en Node-JDS, tendríamos que completarla de la siguiente manera. ¿Cómo leer un float 32 en Node-RED a través de los buffers? Y es que previo al typewrite, el lenguaje de javascript, no poseía mecanismos para leer o manipular las tramas binarias de información presentes en las comunicaciones Modbus TCP, por ejemplo. Ante tal situación, fueron introducidos los buffers como una clase propia de la API del Node-JDS para interactuar entonces con estas cadenas de octetos. En definitiva, los buffers son una pequeña porción de la memoria temporal, por lo general se trata de la memoria RAM, donde la información es almacenada, retenida y posteriormente extraída para su procesamiento. Para fijar el concepto del buffer y de los procesos asociados al mismo, podremos hacer la siguiente analogía. Pensemos por un momento en una estación de buses. Sabemos que en algunas estaciones no se les permite dejar la estación a las unidades sin que se tenga la cantidad mínima de pasajeros o sin que se haya cumplido el horario de salida. Aunado a esto debemos considerar además que los pasajeros pueden llegar en distintos momentos y a una frecuencia totalmente aleatoria. Es un hecho que ni los pasajeros ni el propio conductor del autobús tienen control sobre el momento de llegada de cada cliente a la estación. En todo caso, los pasajeros que lleguen más temprano tendrán que esperar hasta que se les indique a la unidad de transporte que puede iniciar con su recorrido. Por su parte, los pasajeros que lleguen mientras el autobús se encuentra cargando pasajeros o una vez que la unidad haya partido, tendrá que esperar a que llegue el siguiente. Con lo cual la estación requerirá de una zona de espera. Esto en Nueva Red es el buffer. Una zona de espera en la que los datos se van acumulando mientras son procesados. Otro ejemplo clásico de un buffer lo encontramos en los diferentes servicios de streaming que hay en el internet. Al cargar un vídeo veremos como una franja va más allá del punto de visualización. Lo que hace nuestro navegador es almacenar la información proveniente del streaming en un buffer a la espera de que nosotros la procesemos o en este caso visualicemos. Ahora bien, si ubicamos el punto de visualización más allá de lo que se encuentra en el buffer, veremos como el reproductor inmediatamente nos indica una señal de espera o en su defecto un buffering. Una vez que hemos entendido lo que son los buffers, pasamos entonces a el proceso, cuáles son las herramientas que utilizaremos para gestionar y para procesar la información contenida de estos buffers. Para ellos ya les adelanto que estaremos utilizando un nodo de función. En él haremos una pequeña rutina que en definitiva se resume en crear un buffer, una copia del buffer original, para así conservar y preservar los datos originales con esta función buffer.from. Luego, una vez que hemos creado esta copia del buffer, lo que haremos es pasar o leer el flow con el formato bigendian contenido en este buffer y pasar este valor, guardarlo en una variable, en una constante, a la cual hemos denominado value. Y por último, pues asignaremos este valor, este valor de esta constante, de la constante value, a el payload del mensaje para entonces hacer la transferencia a otro nodo de lo que pudiese ser un debugging o un nodo de visualización en dado caso que tendríamos, que tengamos una user interface, una user interface, un UI o un dashboard de el nodo de red. Para indagar, si quieren indagar un poco más en el tema de los buffers y sobre todo de las funciones que hemos utilizado para entonces convertir el flow 32 a un formato, digamos, leíble, pueden consultar el link que les he dejado en pantalla. Vale, continuando ahora sí con la demostración, lo primero que haremos será abrir nuestro navegador, una vez iniciado el nodo de red, ya hemos creado un flujo nuevo, permítame borrar un poco la página de debug. Vale, entonces una vez hemos creado un flow nuevo, incluiremos dentro de este flow el nodo modbusgetter, para ello nos dirigimos al apartado de modbus y seleccionamos y arrastramos directamente hacia el flujo. Lo primero que salta a la vista en comparación con el modbus read, digamos, es que este nodo, ya lo comentábamos en la presentación, cuenta con una entrada. Esta entrada justamente es para conectar entonces esta señal, este trigger, que activará y definirá la frecuencia de lectura que estaremos haciendo a través del modbusgetter. Ya que tenemos el nodo aquí, aprovecharemos para entonces iniciar con su configuración. Lo primero que nos pide será indicar un nombre. Como lo comentaba en el vídeo anterior, vamos a aprovechar este apartado para identificar qué función estamos utilizando, identificar además a qué dispositivo o a qué dispositivo con tal identificador nos estamos refiriendo. Y por último, cuántos registros estamos consultando a través del nodo. Dicho esto, iniciamos entonces con el function code, en nuestro caso será la número 3, para leer registros de retención. Luego indicamos el esclavo al cual estaremos apuntando, en nuestro caso el 150, y estaremos adquiriendo dos registros. Lo siguiente será el unit ID, como indicamos en la etiqueta será el 150, el function code será el número 3, luego la dirección estaremos leyendo desde la 3059, y estaremos leyendo un total de dos registros. El servidor, en este caso será nuevamente el SmartLink, el cual cuenta con la configuración, la misma configuración del vídeo anterior. Hacemos clic en Done, para terminar entonces con la configuración, y lo siguiente será añadir este nodo que nos permitirá inyectar la señal, el disparo o la señal de activación del Modbus. Para ello, nos vamos al apartado de Input, y seleccionaremos el nodo Inject. Lo interesante de este nodo Inject es que es bastante sencillo, pero permite establecer frecuencias, incluso determinados horarios, para realizar o ejecutar las rutinas o los nodos que tengamos dentro de nuestro flujo. Para iniciar con su configuración, hacemos doble clic, al igual que con el Modbus Getter, y fíjense que dentro de la página de configuración hay un apartado que se llama Payload, y es porque este nodo permite entonces incluir dentro de su Payload distintos tipos de datos. En nuestro caso podría ser un timestamp, podría ser una variable global, podría ser un string, podría ser también un número, un booleano, incluso un pequeño script en JSON. En nuestro caso vamos a utilizar un booleano, la idea es sencillamente activar con un true el nodo Modbus Getter, y o desactivarlo, o inhibir su función a través de un false, para ello entonces escogemos el booleano. Podríamos especificar cierto tópico, esto como les recuerdo y ya lo comentábamos en el vídeo anterior, es sobre todo para tener una trazabilidad de los mensajes a lo largo del flujo, sobre todo esto es recomendable cuando tenemos rutinas o flujos muy, muy extensos, muy complicados. Y luego la parte interesante del nodo, que es entonces definir el tiempo en el cual vamos a estar realizando las lecturas. Para ello entonces nos dirigimos al apartado de Repeat, y en este caso fíjense que está en None, digamos está en un modo manual, para yo activar este nodo tendría que de forma manual hacer clic en la pestaña para activar el nodo y digamos activar el trigger, ¿no? Pero si desplegamos, fíjense que tenemos el caso de un intervalo, en dado caso que queramos hacer la frecuencia cada 5 segundos, también podríamos hacer un intervalo entre tiempos, digamos un intervalo definiendo incluso el horario en el que quiero hacer la adquisición, digamos quiero hacer una adquisición cada 5 segundos, pero quiero que esta adquisición cada 5 segundos se haga durante una hora, los días de semana de lunes a viernes. Y luego también tendremos, quiero que el, digamos, activar el trigger en un acierto, a un cierto momento, para ello incluso podríamos especificar los minutos y los días a los cuales requerimos realizar esta adquisición. En nuestro caso, en este particular, lo vamos a utilizar como intervalo y vamos a estar leyendo cada 5 segundos los valores de potencial activa. Vale, de esta forma ya hemos entonces configurado lo que sería el mod push gear y hemos configurado además la señal de trigger de activación. Lo siguiente será, entonces, digamos, procesar la información a través de los buffer, como lo comentábamos en la demostración. Para ello, permítanme sacarme esta pequeña función que ya la tenía preparada y la verdad, lo que tiene es, digamos, el script que les había presentado anteriormente. Solo que en este caso estoy apuntando a una propiedad que es el response buffer, porque, bueno, pensaba, digamos, conectarla al output 1 del mod push gear y es aquí en esta propiedad donde se encuentra el contenido del buffer. Como les recuerdo que lo primero que estábamos haciendo era crear una copia del buffer, para así mantener la información original, digamos, luego estamos leyendo de este buffer un float bigendian, de ahí el BE al final de la función y luego este valor se lo estamos asignando al payload del mensaje para entonces enviarlo a través del flujo. Conectamos la función al output 1. Vale. Una vez hecho esto, solamente nos quedaría agregar el nodo de debug para así entonces tenerlo en la consola y verificar los resultados. Hacemos clic en deploy. Perfecto. Limpiamos un poco la pantalla de debug. Esperamos los 5 segundos correspondientes y fíjense que ya tenemos una medida y en este caso nos indica 139 vatios. Para verificar la información basta con ingresar al SmartLink. Ingresamos las credenciales correspondientes y nos dirigimos al apartado del diferencial general. Desplegamos el diferencial general para ver la lectura de potencia y en este caso nos muestra 0.139 kW. verificamos nuevamente en el nodo de red y fíjense como en efecto estamos adquiriendo el valor de potencia activa. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado y les sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias. Gracias.